La información más destacada está en nuestros titulares. Titulares. Medicamentos adulterados. El DASI halló en La Paz el depósito de fármacos que tendría relación con la banda de falsificadores del desaguadero. Macabro hallazgo en el alto. Descubrieron a una persona que llevaba dentro de una maleta el cuerpo de su sobrino. Lo mató en estado de ebriedad. Ataque de Canan. La niña de cuatro años que fue atacada por un perro Rottweiler falleció desangrada. Pese a los esfuerzos médicos. Críticas a derechos reales. El Consejo de la Magistratura determinó cumplir auditorías administrativas y jurídicas en todas las oficinas del país. Choferes contra choferes. Los dirigentes del sindicato Eduardo Avaroa denuncian destrozos y agresiones de gente de la Federación Andina del Alto. Decreto presidencial. El gobierno creó un fideicomiso para municipios y gobernaciones a 20 años por 2.200 millones de bolivianos destinados a obras. Tumor benigno. La esperanza llega a Juan Pablo de 14 años y su mamá. Se descartó el cáncer en la pierna y ahora los médicos analizan el tratamiento. Proyecto Tariquía. El gobernador de Tarija asegura que la explotación petrolífera no cuenta con el apoyo de la población en el sur extremo. Conflicto en la alcaldía. Cecilia Chacón arresta valor a las denuncias en su contra cuando era ministra de Defensa. Pide seguir investigando el caso Cignani. Panorama internacional. Al menos 10 personas mueren en un tiroteo tras un robo frustrado a dos bancos en Brasil. Copa Libertadores. Por el grupo G, Bilsterman rescata un empate ante Deportes Tolima en Colombia. El equipo boliviano jugó un buen partido. División profesional. Bolívar arrancó tres puntos de visitante en Santa Cruz. Luego de golear a Destroyers por 6 a 3 en el Tahuichi.